Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su programa de Cocina Saludable. Soy Olga Villarreal de la tienda Vegetariana La Lunada y hoy traigo para ustedes una nueva receta que son unas galletas de quinoa y auyama. Los invito a que tomen nota de los ingredientes que van a aparecer en pantalla. Hoy en Cocina Saludable prepararemos unas galletas de quinoa y auyama. Los ingredientes que necesitamos son los siguientes. Una taza de hojuelas de quinoa. Una taza de hojuelas de avena. Una cucharada de linaza molida. Tres cucharadas de agua. Cuatro cucharadas de aceite. Un cuarto de taza de panela molida. Media cucharadita de polvo de hornear. Una cucharadita de canela en polvo. Media cucharadita de jengibre en polvo. Un cuarto de cucharadita de anís en pepa. Una pizca de sal. Media taza de auyama rallada por el lado más fino. Una cucharadita de esencia de vainilla. Y media taza de leche de almendras o de soya aproximadamente. Ya tomaron nota de los ingredientes, entonces vamos a comenzar. Lo primero que vamos a hacer es mezclar los ingredientes secos. Entonces vamos a poner las hojuelas de avena. Las hojuelas de quinoa. Y aquí estamos haciendo estas galletas sin trigo. Entonces pueden consumir a las personas que de pronto son alérgicas al trigo. Las pueden consumir. Sí tienen gluten porque aquí la avena tiene gluten. Las hojuelas de quinoa nos dan proteína. Vamos a ponerle una pizquita de sal. Vamos a poner la canela. Y vamos mezclando todo. El polvo de hornear. El jengibre. El anís. Vamos a medir acá. Un cuarto de taza de panela molida. Siempre que vamos a medir, recuerden que debemos utilizar las tacitas medidoras. Esta es una tacita de un cuarto. Siempre la debemos hacer a ras. La medida. Todo está medido con tacitas medidoras y con cucharitas medidoras. Muy importante. Para que nos dé exactamente la receta, todas las veces que la hagamos, debemos utilizar estas tacitas medidoras y las cucharitas. Ellas vienen en diferentes materiales, en diferentes formas, pero siempre es la misma medida. Bueno, ya tenemos acá. Vamos a agregar entonces aquí a la linaza. La linaza la vamos a mezclar con tres cucharadas de agua. Y lo que vamos a lograr es que hagamos un gel. Que hagamos un gel. Vamos a hacer un gel con la linaza y el agua. Esto es un reemplazante de huevo que nosotros utilizamos siempre para que la linaza, al hacer esa gelatina, ese musílago que tiene, que lo suelta, ella nos va, se nos va a convertir en un reemplazante del huevo, porque nos va a dar suavidad a estas galletas. Vamos a dejarla que ella actúe en aproximadamente 5 o 10 minutos. Ella suelta el musílago. Mientras tanto, vamos agregando los otros ingredientes. Aquí tenemos la uyama rallada por el lado más fino del rallador. Vamos a agregarla. Y vamos a mezclar. Nos faltan entonces de ingredientes húmedos. Nos falta el aceite. Son cuatro cucharadas de aceite. Perfecto, cuatro. Le vamos a poner esencia de vainilla. Si no les gusta la esencia de vainilla, pueden cambiarla por otro tipo de esencia. Por esencia de, por ejemplo, de almendras o otro tipo de esencia que les guste. Listo. Vamos a agregar entonces ahora sí la linaza, la linaza molida, ya con su gel. Y le vamos a agregar la leche. Aproximadamente media taza. Esto es leche de almendras. Pueden utilizar cualquier tipo de leche, de leche vegetal. Aquí ya voy a amasar para que se hidraten bien las hojuelas de avena y las hojuelas de quinoa. Porque ellas están muy sequitas. Entonces con la leche y al amasarlas ya van a tomar consistencia. Estas galletas las vamos a sacar con cuchara, pero les vamos a dar una formita que es con este moldecito para ayudarnos a que nos quede más redonditos. O si no, con la cuchara y la redondeamos con los dedos. Porque esta masita queda húmeda. Tiene que quedar así, un poquito húmeda. Bueno, ya cuando vemos que está bien húmeda la avena, porque las hojuelas de quinoa son más fáciles que se humedezcan que la avena. Entonces ahora sí está listo para que saquemos por cucharadas estas galletitas. Vamos a limpiar un poquito la mano. Vamos a poner en una lata engrasada. Engrasada previamente. Y aquí entonces ya vamos a sacar. Podemos hacerlo de dos formas. Así, medimos una cucharada para que las galletas nos queden del mismo tamaño. Es importante. Y las podemos poner acá. Y con el mismo dedo vamos dándole la forma redondita. Puede ser así. O puede ser ayudándonos con el moldecito. Lo ponemos. Medimos la misma cuchara para que no nos vaya a quedar más grande. Y la agregamos acá. Y le vamos a dar la forma. Sacamos el moldecito. Y nos va quedando redondita, miren. Entonces, como les parezca mejor. Vamos a ir poniéndola. Siempre dejando una distancia entre una y otra. Porque la galleta como tiene polvo de hornear va a crecer un poquito. Así continuamos. Vamos a llevar a horno precalentado a 180 grados. Siempre debemos precalentar el horno. Para que nos quede muy bien horneadas las galletas. Nunca las vayan a poner con el horno frío. A 180 grados, aproximadamente unos 10 o 15 minutos, este horno que yo tengo se calienta muy rápido. Cada uno debe conocer su horno y saber en cuánto tiempo se va a precalentar. Seguimos acá. Así hasta que terminemos de poner toda la masita. Vamos armando las galletas. Recuerden que estamos ubicados en Galerías en Bogotá. Estamos en la tienda. Nos encantaría que nos visitaran. Que nos cuenten su experiencia con el programa, cómo les ha parecido. Nos encantaría también que nos visiten en nuestra página www.lalunada.com Allí van a encontrar los cursos presenciales y la programación también de los cursos virtuales. Que ahora tenemos para las personas que están fuera de Bogotá. O todas las personas que estén interesadas en nuestros cursos. También estamos en Facebook. Nos encuentran como la Lunada Tienda Vegetariana. En www.latiendanaturista.com También encuentran información. Y en Instagram nos pueden visitar para que vean todas las fotos de los cursos, de las preparaciones. Allá nos encuentran como la Lunada Cocina Saludable. Listo. Rinde bastante. Y ya quedan bien parejitas cuando ponemos el moldecito. Entonces, siempre tratemos que nos queden las galletitas del mismo tamaño, del mismo grosor, para que el horneo se haga parejo. Bueno. Después de esto vamos a llevarlos entonces al horno. Aproximadamente por 8 minutos o 10 minutos, hasta que el borde de la galleta se vea doradito. Cuando ya esté doradito, entonces lo vamos a sacar. Ya está listo. Entonces vamos a llevarlas al horno. Y ya les mostramos cómo van a quedar. También me gustaría que me mostraran sus fotos. Qué rico ver todas las galletas que pueden hacer y que me pueden enviar las fotos para que nos compartan, pues, que el programa les ha enseñado a hacer estas galletas. Las galletas tan fáciles y tan saludables. Bueno, aquí ya con esta termino de llenar la lata. Ya las voy a llevar al horno. Las vamos a llevar al horno. Las vamos a dejar aquí aproximadamente 8 minutos. Y ya regresamos para mostrar el resultado de las galletas. Ya tenemos aquí el resultado de nuestras galletas. Ya están horneadas. Quiero mostrarles, la parte de abajo debe quedar así doradita y los bordecitos también. Acá por la panela nos quedan oscuritas, entonces de pronto es difícil ver el borde dorado. Pero sí vamos a ver que el piso de la galleta está doradito. En este momento ya sabemos que las galletas están listas. Espero que practiquen estas deliciosas galletas. Pueden cambiar la ullama por zanahoria. Y les quedan unas galletas totalmente diferentes. Espero que me envíen sus fotos, que me cuenten cómo les pareció, cómo les van a quedar las de ustedes. Y que compartan con sus amigos, con sus niños, estas deliciosas galletas saludables. Para mí fue un placer haber estado con ustedes. Espero que las practiquen y que me compartan sus fotos. Hasta pronto. Chau. Chau.